... Sabías que era un fin de semana para sumar, ¿no? Para sumar bien y lo lograste en La Pampa. Bueno, gracias, contentos. Agradecido al coreo de la Reis, a Narroga Wood, a todos los que hacen posible este presente. Estamos muy bien, estamos muy bien, así que vamos a Neuquén por todo. ¿Pensaste que se complicaba? Con la primera maniobra de Mario Valle, yendo por fuera, respetándose los dos como compañeros de estructura. Sí, sabía que iba a ser así, ¿no? Sabía que yo tengo mucho más para perder que él, así que sabía que él iba a tirarse con toda, pero bueno, a nosotros nos servía sumar, llegar con buenas chances a la última. Después, lamentablemente, no sé qué falla tuvo, tuvo que abandonar. Quería el 1-2 para el coreo de la Reis, pero igualmente contento porque sé que los autos están funcionando de la mejor manera. Después fueron 19 vueltas, prácticamente, para aguantar los ataques de Santini. Sí, venía más rápido él que yo, y bueno, una tendencia nos hacía frenar lejos en la oscura, ahí él se me acortaba, pero bueno, contento porque lo pudimos mantener, pudimos sumar más que él, y acortarle un poquito la brecha del campeonato.